La Universidad Autónoma de Tlaxcala, en colaboración con el Centro de Estudios Sociales y Jurídicos Sur de Oaxaca, así como la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, llevaron a cabo la ceremonia de clausura del primer diplomado iberoamericano, Derechos Humanos y Patrimonio Cultural, una visión comparada, realizada en la Infoteca Central. A invitación de la Escuela de Mando del Ejército y Fuerza Aérea, el doctor Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, presentó el libro Fundamentos y Orientaciones del Modelo Humanista Integrador Basado en Capacidades, así como el prototipo para alcanzar la excelencia educativa al personal directivo, docente, discente y de apoyo a la educación, perteneciente a ese establecimiento de educación superior militar, realizado en el Auditorio General Ignacio Zaragoza del Campo Militar Nº 25A Cadete Vicente Suárez, ubicado en la ciudad de Puebla. La Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano y del Cuerpo Académico Ciencias del Envejecimiento, llevaron a cabo la inauguración del VII Congreso Internacional Envejecimiento en América Latina, Migración en Personas Adultas Mayores, Emergencia o Tendencia. Con el objetivo de propiciar un foro para discutir, reflexionar e impulsar el intercambio académico, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, llevó a cabo la trigésima semana del historiador, con el tema, las perspectivas y construcciones de los procesos históricos de México de la colonia a la época actual, organizado por los estudiantes del séptimo semestre de la licenciatura en Historia. Para fortalecer de forma pertinente a la planta docente para que responda a las problemáticas sociales actuales a escala global, con contenidos y conocimientos de vanguardia, el doctor Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, presidió la entrega de apoyos económicos y cartas de reconocimiento y vigencia del perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, en acto celebrado en la Sala Audiovisual de la Infoteca Central. La Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través del Centro Tlaxcala Biología de la Conducta, en coordinación con la Sociedad Mexicana de Ciencias Urogenitales, AC, puso en marcha el Tercer Congreso Internacional de Ciencias Urogenitales, el cual tuvo por objetivo compartir conocimientos clínicos y tecnológicos con estudiantes de pregrado y posgrado en esta materia, en acto celebrado en el Auditorio Anexo a Rectoría. Con la finalidad de implementar acciones de relevancia que fortalezcan a la educación superior de México, el doctor Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y presidente del Consejo Regional Centro Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, participó en la cuadragésima sesión ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines, celebrada en la Biblioteca Raúl Rangel Frías de la Universidad Autónoma de Nuevo León.